El programa de actividades para mayores es parte del esfuerzo de envejecimiento activo de la consejería para fomentar una mejor calidad de vida durante la vejez, de forma más saludable, activa, segura y participativa. Recuperar nuestras tradiciones gastronómicas y ya digo que es una parte de concurso donde existe un número muy amplio de mayores que participan en él y tiene una respuesta por parte de todos los mayores muy amplia. Como colofón de los talleres de memoria gastronómica en los que se recuperan platos tradicionales con una participación de 35 personas se celebrará el día 12 de diciembre el concurso en platos típicos en su 19ª edición y cuya inscripción ya está abierta. El mismo día se ofrecerá también el pregón de Navidad a cargo de Francisco Luis Jiménez. Como todos saben es las típicas cenas de Navidad en las que aproximadamente tenemos un grupo de personas de 700. Se podrán retirar las entradas allí en la misma consejería a partir del día 12. Los días 13 y 14 el Encuentro para Mayores acogerá en el Parador de la Muralla a 700 invitados para la cena de Navidad. Las invitaciones pueden retirarse desde las 8 de la mañana del día 12 en la Consejería de Asuntos Sociales. Las fiestas concluirán con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente a los centros de mayores y residencias para que incluso aquellos usuarios con dependencia puedan disfrutar de un regalo. Con la intención de que las personas que están más desfavorecidas o impedidas y que no pueden salir del centro se les llevan allí unos regalitos por parte de los Reyes Magos y entonces la verdad que también una jornada que le hace allí a los residentes mucha ilusión. El programa completo cuenta con un presupuesto de 25.500 euros y es parte del programa de mayores que durante el año atiende a casi 6.000 beneficiarios con 261 trabajadores y un presupuesto de 5.900.000 euros.